Sigamos disfrutándote Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Sé que hay bonitos recuerdos Pero no es de cuerdos Tener recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito Bien cortrico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se sacan La vida es un viaje en una estación Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película que ahorita es que comienza Así que luces, cámara y acción Hace rato que no nos veíamos Mucho ha pasado desde aquella velada Sin embargo te esperaba aunque sin ansia Porque sé que en la nostalgia llegas y no dices nada El reconocido cantante de rap Tyron José González Reconocido como Cancerbero Y el bajista del grupo Zion TPL Carlos Molnar Fueron hallados muertos esta mañana En Maracay El cuerpo del bajista fue localizado Dentro de un apartamento del edificio Camino Real Propiedad de un amigo de Cancerbero En la mencionada ciudad Donde se encontraban ambos músicos Reportes preliminares indican que al parecer Cancerbero mató a puñaladas a Mulbar Quien se desangró en el sitio Y luego se lanzó del décimo piso del edificio Lo que produjo su muerte al instante Cancerbero fue un artista catalogado Como la crema innata del movimiento del hip hop latinoamericano Y de sus aportes en el ámbito artístico Nos habla el productor y gestor del movimiento hip hop En República Dominicana Núcleo Salomón Bienvenido A esto no tiene nombre Muy, muy, muy Buenas tardes Muy buenas tardes Saludo a esta noticia Que no tiene nombre Así es Esto es algo muy horrible Que ha sucedido Está de luto El movimiento del hip hop latino Está de luto Por la muerte del liricista A ver bien que palabra estoy usando Liricista De rap en español Como es Cairon Cancerbero Amigo mío personal En lo que estuvo aquí de gira Escuchamos también A través de otras informaciones Que él tenía un cuadro depresivo Y que tenía algunas enfermedades De carácter psicológico Sí, tú tienes que saber Que la fama es una diosa corrompida Y la fama en demasía En una persona joven Ya que Cancerbero se une a los 27 Los 27 como Jimi Hendry Como Jim Morrison El club de los 27 Y muchos bandistas más nirvanas Que murieron a los 27 Aunque Cancerbero tenía 28 Es relativo Pero Cancerbero tenía un cuadro psicológico Un poquito de presión Ya que Él siendo un líder tan juvenil En el movimiento de Hip Hop Que está floreciendo Como una lava Que va a hacer explosión En un volcán Está floreciendo Cancerbero me dijo A mí personalmente Nosotros sentados En Adrián Trópica Leí en el mar de Compa Alca la cuña De que él se sentía muy presionado Por el movimiento de Venezuela Más asuntos familiares Que él tenía Que no tenía vida Personal en paz No desconozco el hecho De que a una persona tan inteligente Lo llevó A A A este tipo de depresión Y que cometió lo que hizo Por el menos Que la policía indagará Porque yo considero Que Cancerbero Era un hombre demasiado sano Para hacer ese tipo de cosas Aunque El corazón del hombre Además lo conoce Dios ¿Me entiendes? Así es Entonces ¿De qué se pierde La música El Hip Hop El Rap Internacional Con la muerte De Cancerbero? Fíjese hermana Y a mi hermano Pinky Que está por ahí Que lo quiero mucho Es 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 algo Cancerbero es un fenómeno Porque Cancerbero A puña y letra A puña y letra Tocó un nivel De popularidad En Latinoamérica Y yo estaba penetrando En algunos Mercados Anglosajones Tocó un nivel Sin El típico Pago de payoleos Etcétera Etcétera De que Cancerbero Se volvió popular A lofokermusic.net En la cual La entidad Donde yo trabajo Fuimos los primeros En la radio FM Que apoyamos A Cancerbero Y también Por la red de internet Aquí en República Dominicana Popularmente hablando Cancerbero Sirvía de inspiración Ahora Si tú le das Un texto psicológico A lo que se llama Sus letras Fíjense Que Cancerbero Siempre hablaba de muerte Por ejemplo Los raperos Hay una sesión A lofokermusic Que yo lo digo Que los raperos Predicen Los raperos Predicen 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 Su muerte Su final Y pasa Porque el primer álbum De Cancerbero Se llama vida El segundo Se llama muerte Relativo Al álbum Del fallecido Biggie Small De Bad Boy Record Con Bob Daddy Que su primer álbum Se llama Vida después de la muerte Y el segundo Perdón De vida Se llama también El último álbum Después que él murió Se llama muerte ¿Qué es lo que yo quiero Apresar aquí? Que siempre los raperos O los artistas De cualquier héroe musical Que alaban O propesan la muerte En sus canciones Terminan suicidándose O muriendo Y por coincidencia A esa edad Pero mira Hola Salomón ¿Cómo estamos? ¿Cómo están hermano? Muy bien Digo Por lo que dice la nota La muerte se dio En unas circunstancias Que a lo mejor No podrían ser Calificadas como De una persona O depresiva O quizá impulsiva Porque lo que se habla Es que primero Comete un asesinato ¿No? Y luego Y luego Se suicida Que es Que es otro Es otro diagnóstico Completo A una persona Que vive Sufriendo Depresiones Que al final Es el no aceptar Cierto tipo de situaciones Que otra persona Puede tener como normales Fíjese Cuando yo hablé Perdón Cuando yo hablé con él Yo le dije No Porque a veces Este tipo De persona Que se suicida Después de cometer Un crimen No lo comete Porque esté depresivo Sino porque no sabe Porque lo ve Como la única salida A algo que no va a saber Cómo enfrentar Exactamente Él estuvo aquí Viviendo en Cabaret En la casa de Eric Un amigo del Dominicano Que lo conoció en Venezuela Recibí en Venezuela Ahí porque yo fui a verlo Y él un día En una conversación Me comentó Hablándose acerca del tema De la fama Y todo eso No a mí Hay una salida Y yo lo mire Le dije ¿Cómo así? No a mí Hay una salida Para todo en la vida Existe una sola salida Luego No proseguimos Ahora Me imagino yo Que él con la presión De haber cometido el error Si fue el que lo cometió Antes que la policía Del informe El informe oficial Se habrá decidido Tirarse o algo Porque después Cometió lo que cometió Ahora Yo en lo personal Lo conocí como un hombre Muy en paz Para él Ejecutar Ese tipo de cosas Pero nadie sabe Como le estoy hablando El hip hop está de luto Mis hermanos Podemos decir Que Cansevero Con su estilo No bailable Sino Lírico Llegó a conquistar El público Porque ahí Sin tener la promoción Que debería tener Su concierto Metió más de 2 mil personas Ahí en En el centro olímpico ¿Me entiendes? Sí Esto es una gran partida Que es algo muy doloroso Hoy en Alofoque Radio Estaremos hablando de eso Ok Un poquito más profundo Ok Y con más elementos Porque sucedió Hace muy poco tiempo Sí Exactamente ¿Tenemos algún artista En el patio Que pudiese Llegar a hacer Algún tipo de cosa parecida Por ejemplo Que tú conozcas ¿Cómo fue? ¿Tenemos en el patio Algún artista De este género Que pudiese llegar A que tú sepas Que tú conozcas Personalmente Sin decir el nombre Pero hay personas así Que sufren A ver El hip hop Tiene varias vertientes Estamos en lo que se llama Street Knowledge O conocimiento callejero Que es la base matriz Del hip hop Ya que el rap Viene de la calle Ahí tenemos A Lápiz Consciente Tenemos a Varias artistas más Que rapean La realidad de la calle Cruda que existe Ahora Canseveros estaba Desarrollando En un nuevo estilo De hip hop No tan nuevo Que es hip hop político O rap con ciencia Que es un rap De mensaje positivo O auto O auto interno De la realidad Que tú vivas El único artista Del patio Que proseguía Esa línea Es Tecano ¿Me entienden? Sí Tecano Es el único Que te tiene El potencial Del futuro Como a nivel De Canseveros De ese tipo De buey De lo que ellos Estaban trabajando De lo que De lo que Él está trabajando Claro De artistas Que tienen Social y también Personal íntimo Y tienen una forma De escribir Muy buena Sí, muy buena Como te digo Ellos siguen El mismo renglón Del denominado Que se sepa Aquí públicamente Porque hay muchos Medios de comunicación Que no entienden Que es hip hop No solicitan Personas Que sepan De lo que es hip hop Y el hip hop Es más profundo De lo que todos Nos imaginamos Es correcto Ese tipo de rap Que ellos profesan Llamado rap conciencia Es diferente A otro tipo De rap callejeros Que se puede dominar Como un cancer rap Dominicano Que es el que Profesa el apiconsciente Y todos sus Y todos sus renglones De personas Que hacen lo mismo Que él Ahora El rap de decano Cancerbero Y muchas personas más Se le puede dominar Como rap conciencia ¿Me entienden? Ok Clarísimo Pues muchas gracias Por darnos información Por compartir tu opinión Sobre la muerte De Cancerbero Este chico Que cambió La manera Del hip hop El rapero Un gran rapero Un fenómeno Un fenómeno O sea Cancerbero Era la revolución Es todavía Porque hasta que Se haga lo contrario Ahora Yo digo algo En Venezuela Hay un mercado Muy bueno De rap independiente O indie O sea Sin independiente Y Le digo al público Que lo siga Y que también Siga los artistas Del patio Cualquier información Que quieran saber Me pueden agregar Arroba Núcleo Salomón Con KB Kilómetro Que es mi Twitter Y en Facebook Núcleo Salomón Muchas gracias Muchas gracias Núcleo Salomón Por haber compartido aquí En Esto No Tiene Nombre La vida no es una estación Gracias por enseñarme Lo que debo mejorar Y saber que no a todo el mundo Se debe pedir perdón El mundo da más vueltas Que un trompo borracho Y los que están arriba En dos se pueden ir para abajo Cuando yo me muera Lancen un lápiz En la caja de madera Y no dejen pasar Lo que en vida no quieran Enseguida volvemos Con Esto No Tiene Nombre No Tiene Nombre